Terridores 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 No podrán ensuciarle la historia A esta patria tan llena de gloria Sagrada memoria del libertador Terridores Con su llanto y las ganas quedarán Pero ustedes jamás volverán A pisar al pueblo jamás volverán Y lo son Porque anhelan con toda su alma Ver la bota imperial con sus armas Pisándole el alma a nuestra nación Y son Sinvergüenzas, maliques, confesos Han perdido el honor Y por eso venden por un peso nuestra dignidad Colorín, colorado Torilajodieta se les ha acabado Colorín, colorín, colorado No volverán, el pueblo se los ha jurado Colorín, colorado El pueblo que oprimieron ya se ha liberado Colorín, colorín, colorado Ya te conoce el pueblo, bacalao, salao Colorín, colorado Ahora viven llorando y pidiendo Colorín, colorín, colorado Pero el pueblo anda reto y revoluciona No hay cacao, no hay cacao Colorín, colorado Y menos pa' los que saltaron para el otro lado Avisado Colorín, colorín, colorado Ustedes y sus medios están ya pillados Colorín, colorado Ya los conoce el pueblo, bacalao, salao Colorín, colorín, colorado Ahora viven llorando y pidiendo ¡Cacá! Colorín, colorado Esta ni la oriente se les ha acabado ¡Cacá! Colorín, colorín, colorado